Bueno amigos, pues seguimos aquí en Casas Grandes Acabo de comer y ya seguimos rompeando aquí la 5.7 Acabo de comer y ya seguimos 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 Aquí lo que sí les puedo comentar es que el tránsito Son muy, muy, muy exigentes Aquí no tienen que ir a respetar el límite porque lo contrario ¡Saludos amigo Eduardo! Mi amigo Eduardo vive por acá por esta calle Ahí le pité ¡Suscríbete! 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 Por ejemplo, si tú te pones detrás del carro que está en la carrera de alta Te jode el tránsito Tienes que venir tenerte a fuerza ¡Suscríbete! 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 Me comí un caldo de res Y créanme que me dio la... ¿Cómo le dicen? Me dio sueño Ay, hijo de tu chihuahuenses, cabrón, mira Pero bueno No 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 ¡Suscríbete! 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 Está fuerte el aire Mueve el camión bien chido Chequen los cables de alta tensión Cómo se mueven 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 Están todas las trocas en venta Pero son trocas viejitas Cómo se mueven Cómo se mueven Bueno, pues esto fue Casaldrande Chihuahua Cuídense mucho Y ahí estamos en 8 Cariazo Cómo se mueven